Tía Dolores, ¿esto es necesario? Pues claro que sí, mameluco, que tiene el mejor color que un prao en abril, hombre. Yo no creo que logremos engañar a ese tal Gunta. ¿Por qué no? Pues porque le dijimos que Onésimo estaba descompuesto y se le ve a Mar de Lozano. Bueno, hay que decir que yo tengo buena cara hasta difunto. No quiero ni pensar en la cantidad de pecados que estamos cometiendo, pero ya pensaré yo una penitencia buena. No le de más vueltas, padre. Yo sé de alguien que si se entera, me quite el ayuntamiento. Vamos, no nos pongamos en lo peor, señores. Entonces, vamos a pensar en que Gunta va a picar el anzuelo. Bueno, esto ya está. Ahora, métete en la tau. Bueno, yo es que no sé si estoy preparado. ¿Pero cómo que no? Después de habernos enredado todo, se mete usted ahí ahora mismo. Ya voy, ya voy. Sepan ustedes que esto me va a causar a mí un trauma de aquí hasta los restos. Haberlo pensado antes de idear esta chaladura, Onésimo. Ya viene, el alemán está cruzando la plaza. Aguanta la respiración, recuerda. Con un poquito de suerte, te da un aire y te quedas, que ya lo tenemos todo apañado. ¡Ay, madre mía! ¡Dios! ¡Pero si era solo un niño! Tampoco era tan niño que Onésimo estaba bien creciendo. Pero se conservaba muy bien. ¡Miren! ¡Miren cómo lo ha dejado el rigor mortis! Valor, señores. A pesar de los pesares, Dios lo tendrá a su diestra más tarde o más temprano. Como puede ver, este hombre está muerto, bien muerto. Ya lo veo ya, señor alcalde. Bueno, ahora ya solo hace falta una pequeña comprobación para que pueda volver a Alemania e informar a mis superiores. La verdad es que ya no han tomado nada bien este asunto. ¿Qué tipo de comprobación? ¿A qué se refiere el caballero? Un tiro de gracia, amigo. Solo le puedo dar en el pecho o en la nuca si lo prefieren para no estropear el traje. La cuestión es que no me voy de aquí sin dispararle un tiro.